El viaje soñado, las cataratas del Niágara, la espectacular Nueva York, Toronto Moderna, el río San Lorenzo y sus mil islas, Otago y Quebec en soñadoras, Montreal sorpresiva, venga con los locutores, los servicios terrestres de Julia Tours y las atenciones de Aeroméxico. Disfrute 10 placenteros días, módicas tarifas, llame al 709-0031, apresúrese, salimos, sábado 14 de julio. Gracias por ver el video.